La fase de poder no enterrarla, vea, si no añadir signo, si... esta ya que Lesslie mencionaba en principio esta ya que Lesslie anda con ganas de enterrarme viva yo no sé porqué ando con ganas de enterrarme viva ella dice que me viene a enterrar por allá te voy a enterrar, voy a ver si busco a alguien que me ayude a enterrarte porque creanme, este cuerpo no es fácil de enterrar Se quiere quedar sola ella con ustedes señores Yo sé que yo sí me voy a acordar Y Julio me tiene que recordar Por si en algún momento yo me voy a andar caminando por estos lados Acordarme Cindy está enterrada Y se va a acordar como a los dos, tres días Me va a venir a buscar, ya voy a estar muerta Cuánta maldad la esta señorita Cuánta maldad Es muy mala Solamente es algo Yo creo que usted ya ha ido a una playita Ya le ha tocado enterrarse Que lo han enterrado O que usted entierra más que todo Podría ser también a sus hijos, a los peques Y pues es lo que más le gusta Es que a los niños le gusta que los entierren y todo eso No sé, bueno Jugar un momento con la arena Pues sí, es divertido Supongo Sí Ya lo ves Tengo curiosidad de saber qué se siente estar enterrada ¿Una vez te han enterrado? No No Y quiero que me quieras ¿Esa sería tu primera vez? Sí A ver qué se siente Me imagino que ha de ser como un poco helado fresco por la arena Que aquí como a la orilla es un poco húmeda ¿Me contás la experiencia? Después la enterramos a ella ¿Qué vas a quedar con la cara? ¿Qué meta es la que llevas? Ya veremos ¿Qué decís, Julio? ¿Qué meta es la que llevas en el mundo de ese sitio? Ah, pues... ¿Cómo se llama? Este... ¿Cuál es la palabra correcta? Moldear o reafirmar Reafirmar Tonificar 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 Esta es mi meta No rebajar tanto Sino que tonificar cuerpo Que agarre un poquito más de firmeza Así que esa es la meta ahorita Sinti va a formar Ese cuerpecito Que ustedes ven Lo va a hacer más natural Todavía Ya tenemos avances acá, ¿verdad? ¿Y quién me va a ayudar a hacer el hoyo aquí? El agua está caliente No, pero se va a liberar Me voy a quemar yo No, se va a liberar Si, eso no va a hacer todo ¿Sí? No va a hacer todo A ver qué parte del cuerpo Me vas a enterrar O toda completa Todo Debería ser completa Pues no creo que puedas enterrar No, tampoco ¿Por qué? Porque es bastante ¿Podrás acá? No, hay que hacerlo más todavía Hay que escarbar un poquito Eso, por esos lados Sol, playa, arena Señores Así es que vamos a enterrar Y ella colaborando a su entierro Ya ves Ah, bueno, cuéntame Me quito Me quito Yo soy resentida ¿Por qué? Es que Jacqueline dice que estoy colaborando a mi entierro Eso sí, ¿verdad? O sea que quiero ser enterrada ¿Toda o poquito? ¿Que creas que quepa? No, que va a caber, va a caber Ay, sí, cómo no, cómo no ¿Será? Sí, será No creo Ayuda ya Jacqueline Vamos a enterrarla Agáchate y comienza a estar Se le va a arruinar el acrílico Ah, sí Mis uñitas Ha puesto la parte a la con cariño Aquí te ayudo No, espérate Yo creo que vamos a ir empezando Vea Porque solo ahí tendrías que sentarte acá Ay, se me va a encierrar todo Tendrías que sentarte aquí Uy, ella viene a visitarnos el mar No, al reverso ¿Cómo? Para acá Para allá Eso Y la cabecera Por ahí vamos Ahí está la cabecera Ay, Dios mío Se le antoja yo a usted Se siente rico Es como un masaje No, es que es cierto Ya sabes que este es bueno para cualquier cosa En la piel también En la arena Sí Sí, es buena Es como enfoliante Sí Por si tienes algo que te pique Adiós todo eso de pica pica Y si me pica por allá Diablo, señorita También, que ayuda No, pues la arena Yo estoy colaborando con esta gente Y le entierro que va Aunque de largo se va a ver Las maravillas de la Me entierran viva Qué crueldad Me llené la cara de tierra Ya Ahí está Mucho Es grosero ¿Vos me querés matar con una de esas? No, enterrarte Duele, duele Ay, de veras Con cariño Cuanta mi cabeza Ay, Dios Padre Es que soy salvaje Eso veo Soy salvaje Ya vi Ya parezco sirena Ahorita casi Soy una sirena Esto se llama Una limpieza de cuerpo, señor Esto se llama ¿Cómo convertirse en una sirena? En diez minutos Sí Algunos van a decir Que parezco ballena Hacía falta quien me ayudara Eso sí, vamos Los vinos chiquititos también El que los anda guardando La espalda No me lo vayas a tener Como arraso Vino otro ayudante también ¿Cómo te llamas? Ariel ¿Cómo? Ariel Ariel Otro ayudante, señores Ariel Enterrando a Cindy Ya se me fue la pancita ¿Para dónde se fue la pancita? ¿Para dónde? Pancita ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a lo traje? ¿Qué pasa la voy a tocar? Cuando esté bien Bien A solo ir Esta mano va a poder salir ¿Por qué, Ariel? Porque no Porque es cerca la arena ¿Ah, de veras? Yo un día me enterré Un bojolito Un bojolito Y me acosté Y me pude levantar Y no me pude levantar No De veras Esta que le sé la mano a mi primo Ya me levantó De veras, Ariel Ya no cago Vamos Jacqueline No, ya no se enterró Porque ahí viene la ola Sí, Mar Sálvame La sirena te aclama El mar viene en busca De su sirena Broma Si oye, ahí viene con todo ¿Te vio? Sí, ahí viene Concar no me debe muy adentro Porque todavía Esta sirena no sabe nada Para quien dice Que no existe la sirena Aquí está una No, porque ya la estamos enterrando Ya casi Yo tengo una pala Tienes una pala Grande Ya la vieras traído ¿Para qué? Para encerrarla de un solo No, ya en la caja la tengo Ahora ha sido Pero esa pala dura Ey, si está en dura Es cierto Es dura Ya no siento las piernas ¿Porque ya lo recó? Uy, mi dedo Solo siento los dedos ¿Porque ya lo recó? ¿Porque ya lo recó? Sí ¿Porque nunca el mar no terminó de catón? Ya te dije que te iba a juzgar Esta es la parte que más me gusta Ay, no No, pues sí, échala Ahí va Dios mío Esta es la parte que más me gusta Mi traje de baño Después te la va a quitar Sí Ok, sorry Ya me las he echado en la boca Más que me estoy riendo Mi mano Miren, miren señores Miren Pero me las puedo sacar ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está mi cuerpo? Yo me arco la pata Ey, ¿qué pasó? ¿Ya no les vas a ayudar a enterrar los pies? ¿A qué? Los pies Esperate No me voy a cubrir el mar No te muevas Es que me estoy sintiendo aterrado ¿Te gusta decir que te hagan cosquillas? Sí, deja Aquí el peces en la tarde Aquí hay juguetes ¿A ver? Es más que el mar lo trajo Yo vine a buscar aquí Ya me lo llevo No, ya le gustó dormirse a la Cindy Pero cuando venga el mar Se trae los juguetes ¿Sí? Es la tarde Porque unos niños Vieron a las playas A los juguetes Tengo ahí una lancha De plástico Lancha de arriba, ¿verdad? ¿De mentira? De chiquita ¿De veras? ¿Sí? De esa Una pintada ¿Qué? ¿Qué? ¿La pintura se le puso? ¡Ah, la tengo la lancha! ¿No la traje por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Vaya! Viene la lancha ¿Ves? Me gusta la hojita ¿No la vas a dejar que la rescate? ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, el cuello no! ¡Vaya, la rescató ya! ¿La rescató? ¡Ah, pero un poquito! ¡Ya lo siento! ¡Que ya lo siento! ¡Ya lo siento! ¡No lo siento! ¡No lo siento! ¡Vaya! ¡Hace que viene el mar! ¡Echele el ojo! ¡Uy! ¡Que no me puede! ¡Auxilio! ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora contanos ¿Qué se siente? Se siente raro ¿Se siente raro? Porque el agua soca O sea, aprieta Y cuesta un poquito respirar Así que puede ser Un poquito peligroso Mucho tiempo, creo ¡Ay, aquí en el marco! Sí, se siente que aprieta un poquito Y el sol que me da Una mera carita ¡Ay! No te preocupes, sirena Solo para la foto Y me desentierran ¿Cuál foto? Si ya te gusta estar aquí ¿Quieres buscar el agua? ¿Hay usted? ¿Quieres buscar el agua? ¿Ya vas a buscar el agua? ¿Por qué? Aquí hay, por allá ¡Jackely! ¡Jackely! ¡Más! ¡Más! ¡Jackely! ¡Cindy! ¡Para la cabecita ya! Yo te ayudo El sol ¿Por qué no? Ok, te puedes parar ya, Cindy Ya puedes ¿Podés? No, no, no Cuidado, cuidado Esto de aquí ¿Te ayudo? No Qué amable, muchacho ¿Te ayudo? ¿Te ayudo a quitarte todo eso? Ay, al fin regresó mi panza Bueno, las patas Buen bronceado Buen bronceado, Cindy Buen bronceado La mano, Cindy Espérate que me encuentra La de acá Sí Voy a levantarte el lado ¡Uy! Ahí viene el mar ya Ahí viene No, el se libera también el mar Ve, ve Ya le dije Ah, mire qué bella Ahí más o menos Ay, güey Esta gente es un poquito malvada Vean cómo me hicieron Cómo me dejaron Pero se siente Se siente bien Cuando lo están enterrando Porque es súper fresquito Este, es arenita Bien relajante Pero ya de último Con mucha tierra encima Se siente como un poquito cansado Así que es de mantener la calma Para no pensar Que se va a quedar ahí Todo el rato Pero de ahí por lo demás Todo bien Así que pues Todo excelente Ya estuvo Gracias Así es que recuerde ¡Libre! Seguirlos en nuestro siguiente video Porque Cindy se va a Quitar esa arenita En el mar, señores ¿Mierda? Sí Ya casi Ya casi Una de más Cindy Hace todo el reto Y Se hizo Mierda Si me gustó Este es el video No olvides suscribirte A nuestro canal El Salvador Me dice El Inglita Lo en el siguiente video Si me gustó Que no se tira Que no se tira Que no se tira Que no se tira Que no se tira